Poncho de Nigris explota en contra de Sergio Mayer pues asegura que ya está jugando solo. Al parecer, los líderes del Team Infierno tuvieron una intensa discusión. Todo parece indicar que el Team Infierno está a punto de llegar a su fin, después de que sus líderes, Sergio Mayer y Poncho de Nigris se enfrascaran en una fuerte discusión que generó muchas especulaciones entre los habitantes. A lo largo de varias semanas de competencia, Sergio y Poncho formaron una gran estrategia para eliminar uno a uno a los participantes del cielo y conseguir que la mayoría de los integrantes del Infierno avanzaran hasta la gran final. Sin embargo, a una semana de que el reality llegue a su fin, el Team Infierno estaría en verdaderos problemas después de que sus líderes tuvieran una fuerte pelea que generó sospechas sobre si su alianza llegó a su fin de manera definitiva. Esto inició luego de conocer los resultados en la gala de nominación del pasado miércoles 2 de agosto. Sergio aseguró que los integrantes del Infierno comenzaron a jugar de manera individual. Dijo que quería hablar con ellos después de que se celebrara la gala de eliminación. Al parecer, las declaraciones de Sergio llegaron a los oídos de Poncho, quien durante este 4 de agosto le dijo a Sergio que le diera a conocer cuál era el problema que tenía con los integrantes del Infierno. Ante esto, Sergio confesó que lo hará cuando sea necesario. Y a pesar de que Sergio se negó a hablar con todos los integrantes del Infierno, Poncho le dijo que estaba seguro que ya había comenzado a jugar solo. Posteriormente, Poncho de Nigris no dudó en decirle a sus demás compañeros del Team Infierno que Sergio ya estaba jugando solo. Por otra parte, durante la gala de este 4 de agosto, Odalis y Diego, los conductores de la gala de la Casa de los Famosos aseguraron que Sergio estaba enojado por no salir nominado en esta última gala de nominación, dejando más que claro que no está de acuerdo en la manera en la que sus compañeros repartieron sus votos. Tras las declaraciones, Apio dijo que Sergio es muy competitivo y que por esta razón no quería perderse la última gala de eliminación. Por su parte, René Franco aseguró que Sergio se tendría que relajar y disfrutar que ya se encuentra en la gran final.